Mi nombre es Carmen Matilde Santana, soy la Presidenta de la Asociación Pestil de Aquiles Boca de Yuma. Inaguja ha representado para nosotros grandes cualidades y beneficios. Para mí, Inaguja hace un excelente trabajo para la mujer dominicana, ya que nos hace crecer y desarrollar diversos tipos de conocimientos. Le invito a las mujeres que se acerquen a los centros cercanos de Inaguja, que estén alrededor de ellos. La gestión de Pablo Almanza nos representa un gran provecho. Yo pasar el tiempo aquí en este centro es un desarrollo que he valorado bastante porque he aprendido muchas cosas que no sabía.